Buenas tardes en este domingo 21 de julio. Peligro inminente está producida en el año 1994. En la primera entrega el agente Jack Ryan tenía como enemigos a los comunistas. En la segunda el terrorismo del ira. Y ahora se ocupa, que es el segundo caso que lleva el personaje Harrison Ford, el segundo caso en el narcotráfico. Un amigo personal íntimo del presidente de los Estados Unidos, pues muere en alta mar en unas circunstancias determinadas y lógicamente se organiza toda una investigación. Además, a Jack Ryan le nombran director en funciones porque su superior está gravemente enfermo. Aquí en el reparto tenemos a Willem Dafoe, tenemos a Joaquín de Almeida, a Narcher. En fin, son de estas películas, creo, que cuando las ves durante 90 minutos, el tiempo que sea, tienes la sensación de que el ciudadano honrado, las personas buenas, vamos a ampliar un lenguaje infantil, van a ganar a las malas. Pero es una sensación que cuando acaba la película, que lo has pasado bien, final abierto, Harrison Ford ante un comité de investigación, ahí nos podemos imaginar toda la vida y por haber. Pero tal y como van las cosas hoy en el mundo y, por ejemplo, en España, os lo dejo a vuestra imaginación. Hasta pronto, espero y muchas gracias.